San Roque, la querida parroquia de San Roque, de acuerdo al registro histórico, es la más antigua de Pines, y hoy cuando celebramos los 73 años de Día Parroquial, es un motivo importante por el cual presentamos personal e institucionalmente en nombre del pueblo de Piñas, en nombre del gobierno municipal al cual nos honramos en representar, en nombre de la comunidad piñeciense, de la familia piñeciense, nuestro saludo, nuestra felicitación para todos quienes tuvieron la suerte de nacer y quienes tienen la suerte de recibir, de haber sido acogidos en esta tierra bendita y calia, como lo decía doña Yenny, que los ha acogido y que nos acoge. Por eso es importante, en el marco de esta sesión solemne, poder hacer una reflexión acerca del momento histórico que vivimos, acerca del momento histórico que vivimos como país, acerca del momento histórico que vivimos como provincia y como cantón de esta coyuntura que nos marca la posibilidad de apuntar, por profundizar este proyecto de cambios y transformaciones, por profundizar y apuntar a este proyecto positivo que se viene dando en el país desde hace seis años y apoyar a nuestras autoridades para que sigan, profundizando la obra en beneficio de las mayorías. Y nos marca también la posibilidad de volver a ese pasado de un propio, a ese pasado de un estado de sector que permitió que hace una década y algo más se desmembre la familia ecuatoriana, se desmembre la familia oriente, la familia piñeciense en cada una de nuestras barrocas. A ese pasado oscuro no podemos volver, a ese pasado oscuro no podemos mirar a las tierras. Del pasado a las cosas positivas, como comenzamos diciendo en esta revolución, del pasado a las cosas positivas sí, pero de ese pasado oscuro jamás. Eres la responsabilidad como gobernantes transitorios en el municipio de Pinas, es decir, con mucha claridad y con mucha frontalidad nuestro criterio. Son momentos especiales para nuestra parte y nosotros creemos firmemente en que debemos profundizar y apoyar el proceso de cambios, el proceso de transformaciones para que sigan llegando más obras y mejores servicios en beneficio de todos. Por eso es que ahora en esta tribuna civil, en esta tribuna de honor, que durante 33 años ha representado el esfuerzo de las mujeres y hombres de San Roque, debemos decir que nosotros, que el pueblo de Pinas, que el pueblo de la provincia, nuestra patria, le va a decir sí al progreso, sí al presente y al futuro de dignidad sobre la base de las personas, de las familias y desde ese espíritu poder proyectarse hacia la comunidad, hacia nuestra provincia y hacia nuestra patria. Señoras, señores, distinguidas autoridades, aquí en San Roque, venimos coordinando con ser presidente, venimos coordinando con los líderes comunitarios, sabemos y entendemos y somos conscientes que falta mucho por hacer y nuestra presencia aquí es para ratificar nuestro compromiso de trabajo, nuestro compromiso con el presente y con el futuro positivo de San Roque, de Pinas y en nuestra provincia. Compañero, amigo Jesús Ramírez, con muchísimo gusto podemos seguir trabajando juntos y profundizar en las obras y en los servicios que se adquiere. Y estoy seguro que la ciudad de San Prefecta, el señor Prefecto, el Gobierno Nacional a través de los diversos ministerios, a través de las diversas instituciones, estamos ratificando nuestro compromiso de trabajo responsable y serio en pos de superar necesidades ancestrales. Lo otro las arroje en su sextuagésimo tercer adversario de la actualización y nuestro compromiso permanente de seguir trabajando juntos para construir mejores espacios para todos. Muchísimas gracias.